De un momento a otro la lluvia de balas interrumpió la tranquilidad en la pequeña comunidad de Farmington, Nuevo México. Fue a las 10.56 de la mañana de lunes cuando el sospechoso de 18 años quedó captado realizando los primeros disparos. Hoy autoridades dieron a conocer las identidades de las tres víctimas mortales del tiroteo. Tres mujeres de la tercera edad, dos de ellas madre e hija, quienes transitaban por la zona. El tirador también fue identificado como Bo Wilson. Armas que utilizó para disparar de forma indiscriminada en contra de al menos seis viviendas y tres autos. Seis personas resultaron heridas, incluidos dos oficiales de policía de Farmington que ya fueron dados de alta del hospital. Autoridades aseguran que a la policía solo le tomó cinco minutos ponerle un alto al tirador. La gobernadora de Nuevo México aseguró que la pronta respuesta evitó que la catástrofe fuera mayor. Hasta ahora autoridades creen que fue un ataque no dirigido. En lo que va del 2023, ya se han registrado al menos 225 tiroteos masivos en Estados Unidos. Esta madre cuenta angustiada como una de las balas entró por la ventana del cuarto de su bebé de un año y tuvieron que resguardarse. Al menos una de las armas con las que cargaba el sospechoso de 18 años, quien murió en el intercambio a tiros con policías, se compró de forma legal en noviembre del 2018. La policía cree que fue por un familiar de él. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo.